¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Antes de iniciar, quiero darte dos grandes recomendaciones, que te encuentres en un lugar totalmente apartado de ruidos, para que puedas escuchar perfectamente esta información que te vamos a proporcionar el día de hoy. La segunda es tener papel y lápiz a la mano para que tomes notas de toda la información que te interese, porque puede cambiar tu futuro financiero. Me presento, mi nombre es Susana Solares Reyes, soy de la Ciudad de México, tengo 50 años de edad, estudié la licenciatura en administración. La mayor parte de mi carrera antes de estar en ACN fue en la administración pública federal, empecé a ocupar puestos como auxiliar administrativo, pero como fui ascendiendo, pues también se requería de mi tiempo. Cuando no tienes familia, pues esto no te importa, pero posteriormente, pues cada vez se requería más de mi tiempo. Y pues tengo mi familia actualmente, mi esposo, dos hijas, dos mascotas, pero sabes una cosa, el tiempo que pierdes a estar trabajando, pues es incomparable, ¿no? Cuando tienes una familia, yo recuerdo que mi pequeña hija me decía, mami, el día de hoy sí vas a salir de día. O sea, o sea, eso no saben cómo me pegaba en el aspecto emocional, porque pues yo llegaba apurada a ver si la encontraba despierta, porque tienes horas de entrada, pero de salida jamás. Quiero también comentarles que cuando empezó todo esto de la pandemia, nosotros seguimos trabajando, pero pues desafortunadamente me enfermé y pues me dieron las gracias del Día de Reyes, ¿no? Como gran recompensa. Pero Dios solo sabe por qué hace las cosas y ahora les doy gracias a Dios que estoy viva, que tengo a mi familia bien y yo también me encuentro bien. Me presentaron esta oportunidad a finales de noviembre, mi sobrina Fernanda, la cual quiero muchísimo. Ahora ella es entrenadora ejecutiva de equipo. Yo invito a mi hija a escuchar una conferencia como el día de hoy y que creen que pues mi hija no se inscribió. La que terminé inscribiéndose fui yo. Afortunadamente y gracias a Dios, esto ha cambiado nuestras vidas, porque ahora soy mamá presente. Puedo hacer mi negocio con mi esposo y mi hija y me da mucho gusto que el día de hoy tengas la oportunidad de estar aquí. Porque de verdad, cuando la escuché, me emocionó mucho, porque tiene grandes beneficios tanto personales como de que puedes ayudar a mucha gente. El día de hoy te quiero comentar que estoy muy contenta porque he alcanzado una posición de ejecutiva entrenadora de equipo aquí en la compañía. Esto me llena de gran satisfacción porque aparte de que te desarrollas, tienes la oportunidad de ayudar a muchísima gente. Entonces, el día de hoy te quiero dar la cordial bienvenida a esta sala a mi querida y hermosa sobrina Fernanda González. Ella está en la ciudad de Toluca, es una niña sumamente divertida, muy guapa. Además, conoce del negocio, está desarrollándose como líder de equipo y esto pues va para la expansión de toda Latinoamérica y es lo que más me gusta. Adelante Fer, la sala es tuya. ¡Guau! ¡Muchísimas gracias! ¡Qué presentación, qué apertura, qué bienvenida! Me encanta escuchar tu testimonio porque es tan poderoso y tú estás a nada, a nada, a nada de ser líder ejecutiva de equipo y si tu testimonio ya es tan impactante, apertura, no me imagino cuando ya llegue a esta RBP o SBP. Es una bendición tenerte en mi equipo y sé que la estás rompiendo allá en la Ciudad de México y todavía es lo que falta. Muchas gracias, muy buenas noches a todos. Me presento rápidamente, como ya lo mencionó mi tía, me llamo María Fernanda González, vivo en la ciudad de Toluca con mis dos padres y mi hermana. Tengo 23 años y estoy egresada de la licenciatura en negocios internacionales. Y bueno, te cuento rapidísimo mi historia. Yo, al igual que la mayoría me enseñaron que tenía que estar preparada y entre más estuviera, tuviera más oportunidades iba a tener allá afuera, pero desgraciadamente me topé con la realidad y desgraciadamente hoy en día, pues, si no te piden un título profesional, te piden experiencia, que la verdad a mí me parece súper ilógico porque si apenas vas saliendo de tu carrera, cómo vas a tener experiencia, ¿no? Y bueno, desgraciadamente me topé con que, sobre todo por la pandemia, hoy en día hay cada vez más recorte de personal y no perdí la fe, le pedí a Dios que me mandara una oportunidad grande en la que yo pudiera apoyar a las personas y hacerlo desde mi casa y gracias a Dios llegó Flash a mi vida. Y a mí me presentaron igual que a ti esta oportunidad como la vas a ver el día de hoy, así que te quiero pedir, de favor, que pongas muchísima atención y que tomes nota de todo lo que necesites. Entonces, ¿de qué te voy a hablar el día de hoy? De Flash, una compañía que pertenece a ACN, American Communication Network, pues, siglas en inglés. Y esta es la primera compañía que te premia a ti por algo que haces a diario, que es compartir. Es la compañía número uno en el mundo en venta directa y distribución de telecomunicaciones, energía y otros servicios esenciales. Nuestra compañía es altamente galardonada, ya está avalada por muchas asociaciones, cuenta con grandes reconocimientos y en la parte posterior pueden observar, perdón, algunos de ellos, como uno de ellos es la revista IN500, que se encarga de reconocer a las mejores 500 empresas en el mundo y a nuestra compañía a los cinco años de haberse lanzado, de haber estado operando, nos posicionaron, perdón, en la número 22. Así que ya te imaginarás la cantidad de reconocimientos y el gran avance que hemos tenido hasta el día de hoy. Nuestra misión es muy sencilla, es empoderar a personas como tú y como yo para poder ofrecernos la oportunidad de generar ingresos como lo hacen las grandes compañías de servicios esenciales. ¿Eso qué quiere decir? Que tú con nosotros vas a poder estar generando ingresos tal y como lo hacen las grandes compañías de Excel, de Dish, Sky, es algo realmente poderoso, tal y como lo dice la palabra, pero aquí es posible. La compañía ya tiene toda una trayectoria de éxito, no acaba de salir al mercado a ver cómo suceden las cosas, si le gustan a los clientes o no, 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 nosotros ya estamos operando desde 1993, ya estamos presentes en 27 países, 4 continentes y somos la única compañía que en los últimos 5 años hemos generado 4 billones, no millones, billones de dólares y esto gracias a que hemos podido adquirir misiones y millones de clientes alrededor del mundo. A continuación lo que van a ver en sus pantallas es nuestra sede principal que está ubicada en Carolina del Norte, Estados Unidos, es nuestra matriz desde donde se opera toda la logística y todo lo necesario para poder llegar a nuestros clientes, pero también tenemos otras compañías distribuidas alrededor del mundo en lugares estratégicos, tales como Australia, Colombia, Corea del Sur, Japón, Países Bajos, Polonia. Si te puedes dar cuenta, estamos ubicados en países primermundistas. Yo en cuanto vi esto, dije, esto es algo en serio fuerte, la compañía tiene un músculo financiero impresionante, así que tú puedes tener toda la conciencia del mundo de que ya estamos bien consolidados y pues sí, bien, con una base impresionante. Y bueno, a continuación van a poder ver cuáles son algunos de los servicios que ofrecemos, de los cuales nosotros generamos ingresos. Imagínate tú poder estar ganando cada vez que alguien pague su internet, su servicio de celular, su recibo de la luz, de verdad que en cuanto yo lo escuché, fue lo que más me hizo ruido. Yo dije, o sea, ¿qué voy a poder ganar cada vez que alguien pague su internet cada mes? Sí, aquí lo puedes hacer. Entonces, te platico en Latinoamérica, contamos con varios servicios. En México principalmente contamos con nuestro servicio de telefonía móvil, que se llama Flash Mobile, y también en Colombia y en Perú, es nuestro servicio estrella, se puede decir. En Colombia contamos con televisión satelital, con nuestro socio Direct TV, muy reconocido allá, y también con internet inalámbrico de alta velocidad, de igual forma con Direct TV. Pero en México, aparte de la telefonía celular, también contamos con el internet de alta velocidad, con nuestro socio Retemex, una empresa totalmente mexicana, y con servicio de seguridad de alarma, con ADT. Híjole, aquí en México ADT es un monstruo, es la compañía número uno en alarmas, pero también en otros países contamos con teléfonos para el hogar, luz y gas, procesamiento de pagos. ¿Y por qué te cuento lo de otros países? Porque te quiero dar una visión de todo lo que viene para América Latina. De verdad que apenas esto va comenzando, y aquí estamos muy emocionados, porque estamos a nada de lanzar nuestro cuarto servicio aquí en México, que es con nuestro socio Total Play. Aquí en Toluca, donde yo vivo, es totalmente reconocido. Simplemente mi familia y yo ya usamos y pagamos Total Play. Así que imagínate cuánta... Porque además va a ser un triple play. ¿Esto qué quiere decir? Que vamos a ofrecer teléfono fijo para el hogar, selección e internet en alambre. También va a ser una bomba. Estamos muy, muy emocionados. Y también te quiero contar algunas ventajas con las que contamos, que nos diferencia de las demás compañías. Y una de ellas es nuestro plan de referidos. ¿A ti te gustaría recibir saldo adicional todos los días 15 de cada mes? Estoy segura que sí. Es un servicio que todos pagamos. Es totalmente adictivo. Ya nadie puede vivir sin tu teléfono. Simplemente me imagino que ahorita en este momento muchos están viendo esta presentación con él. Entonces, bueno, lo que nuestra compañía hace es que si tú, en el caso de Colombia y México, nos recomiendas o nos refieres con cinco personas de tus familiares o conocidos, y en el caso de Perú con siete, la compañía te brinda tu saldo totalmente gratis. ¿Y esto por qué? Porque si esas personas con las que tú nos recomiendas hacen su consumo con nosotros, con Flash Mobile, la compañía te da un promedio de lo que esas personas consuman y te lo dan a ti de regalo. Yo llevo cinco meses ya aquí en la compañía y llevo cuatro meses prácticamente sin pagar mi servicio de telefonía. Me ahorro... ...hasta ahorita 800 pesos, pero aquí hay personas que llevan ahorrándose su servicio desde hace tres años, cinco, once. De verdad que es algo impresionante. Y si no me crees, pregúntale a la persona que te invito cómo lo puedes hacer. Pero otra cosa que a mí, sin duda, me robó el corazón y simplemente por explicar esto, yo dije, tengo que formar parte de esto, es que cada vez que tú recargues su teléfono con nosotros, vas a estar apoyando a que un niño, e incluso toda su familia tengan un plato de comida en sus mesas. Y esto es gracias a que nuestra compañía tiene alianza con los bancos de alimentos de México, Colombia y Perú. Así que imagínate, por algo que tú ya llevas haciendo desde hace mucho tiempo y que actualmente lo estás pagando y que lo vas a seguir pagando, simplemente con el hecho de tú pagar tu servicio, vas a estar apoyando a que alguien tenga algo de comer y de verdad es algo gratificante y hermoso que no se puede explicar. Pero de seguro te estarás preguntando, bueno, si es la compañía número uno y tienen alianza con el banco de alimentos, si son reconocidos, porque yo jamás había escuchado de ustedes. Y bueno, lo que pasa es que nuestra compañía no tiene un modelo de negocio tradicional como las otras compañías. Nosotros no, la compañía no gasta ni un solo peso en la publicidad como lo hacen las demás. A nosotros nunca nos va a saber en la televisión, en internet, en YouTube, en anuncios enormes en las calles. La compañía se ahorra todo ese dinero y lo que hace es usar la mejor publicidad que existe aquí en el mundo, que es de boca en boca. Así es, la compañía nos da la información a nosotros y nosotros se la brindamos a los clientes. Y bueno, eso está más que comprobado que funciona porque simplemente ustedes están aquí el día de hoy. Gracias a que algún familiar o conocido les platicó de nosotros. Y esto se le conoce como el marketing de relaciones, por si gustan investigarlo. Y como se pueden dar cuenta, la compañía se ahorra millones de pesos, de dólares en la publicidad. Y por eso es que nos pueden pagar muy, muy, muy bien aquí. Y además, brindarle a todos nuestros clientes su servicio adicional gratis. Y bueno, tú tienes dos formas de comenzar con nosotros. La primera es como cliente de nosotros, de cualquiera de los servicios que te comenté que ofrecemos tanto aquí como en otros países. Pero, pues, sobre todo en tu país, ¿no? Pero en especial, si te haces nuestro cliente de nuestro servicio de telefonía celular, tú vas a poder conservar tu mismo número. No te tienes que preocuparte por eso. Vas a contar con miles de puntos de recarga. Vas a poder recargar en los puntos donde tú ya estás acostumbrado hoy en día a recargar. Vas a contar con tarifas altamente competitivas. Que si no tenemos las mejores y las que faltan, vas a poder estar apoyando a que, como se lo comenté, niños y sus familias tengan de comer. Y además vas a contar con tu programa de preferidos. En verdad, es muy, muy sencillo. Pregúntale a la persona que te invitó cómo puedes tener tu servicio gratis. Y en cuanto te llegue tu primer saldo adicional, te vas a caer de la silla. De verdad, sí, es algo impresionante. Pero lo más importante es que vas a apoyar a la persona que te invitó aquí el día de hoy. Y se lo va a agradecer muchísimo, así como nosotros. Y la otra está haciéndote brand leader. Un líder de marca, un distribuidor independiente de nuestra compañía. ¿Esto qué quiere decir? Que tú vas a poder ya empezar a ganar dinero cada vez que alguien pague sus servicios esenciales. Y como ya lo comentamos, lo hacemos hoy en día y lo seguiremos haciendo hasta el último día de nuestras vidas. Vas a contar con un negocio en línea. ¿Y por qué en línea? Porque en línea hoy en día ya no corres los riesgos como los negocios tradicionales que se encuentran allá afuera debido a la pandemia. Y además porque con un negocio en línea puede llegar a los 27 países en los que nos encontramos. Como pueden observar en tus pantallas, o sea, va a ser tu tienda virtual que te va a dar la compañía en automático. No sé si ustedes sepan, pero una página web y tiendas virtuales cuestan muchísimo dinero allá afuera. Si una especialista te lo hace, pues aquí tú ya la compañía te la brinda. Tiene todas las herramientas que te puedas imaginar. Vas a contar con muchísimo material. Publicidad, capacitaciones. De verdad que es algo impresionante y muy fácil de manejar. A pesar de que yo tengo 23 años y se podría decir que soy millennial, a mí me cuesta mucho un poquito la tecnología, pero de verdad que con el tiempo te vas adaptando. Y aquí es muy, muy sencillo. Y además cuentas con todo el apoyo de la compañía e incluso de otras personas como, por ejemplo, que son parte de nuestro equipo. Todos nos apoyamos sin ningún problema. Pero ahora para la siguiente parte los quiero dejar con una persona que aún no tengo el gusto de conocer en persona. Toda así en línea, pero creo que es la maravilla de este negocio. Él se encuentra en Zamora, Michoacán. Tiene cientos de socios y clientes. La verdad que es un hombre maravilloso que cuenta con todos los resultados. Le encanta ayudar a los demás. Y sin duda se van a quedar con la boca abierta en cuanto les platique lo que sigue. Para mí fue un honor hasta aquí. Así que los dejo con nuestro director regional, Gerardo Vázquez Franquero. Adelante. Guau, guau. Muchísimas gracias, Fer. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Felicidades. Me encanta cómo vas creciendo. Estás haciendo un gran trabajo y estás a nada. Literalmente así de ser la siguiente ejecutiva líder de equipo de mi equipo, lo cual estoy muy contento. Está cumpliendo la promesa del sueño, ¿verdad? De ir creciendo en esta compañía. Tú lo estás haciendo. Y parece apenas unos cuantos días. Hoy ya nos damos cuenta el tiempo que arrancaste. Tienes una organización con tu familia, con tus amigos. Y esto apenas está comenzando. Te imagino que serán los siguientes próximos años, cinco años. Estarás jubilado a tus 28 o 30 años, quizás. Ya completamente con una vida totalmente distinta. Y me da muchísimo gusto ser una parte de ese proceso en tu vida. Muchísimas gracias de la información. Tú tienes dos formas de participar. Una, como cliente, lo cual te lo vamos a súper agradecer. Le vas a ayudar a la persona que te invitó a pagar sus deudas, a darle medicamentos a sus padres, a pagar las escuelas de sus hijos, poner alimento en casa. Te lo vamos a agradecer. Pero también te lo vamos a agradecer clientes de nosotros con un servicio que tú ya usas y ya pagas. De la segunda manera, como te comentó, Fernanda, es que tú tengas tu propia licencia de distribuidor global, con el cual tú vas a estar haciendo qué? Adquiriendo clientes alrededor del mundo y ayudando a otras personas que hagan exactamente lo mismo. Y es la parte que te voy a explicar. Me presento prácticamente en 40 segundos. Como es mi nombre, Gerardo Vasquez, actualmente director regional de la compañía para la expansión desde Norteamérica y toda Latinoamérica. ¿En qué compañía? En Asen Airways, la empresa más grande del mundo. En estos 31 meses que llevo, realmente la compañía me ha pagado por irme convirtiendo en una mejor persona. La compañía me ha estado capacitando que tenemos de personas maravillosas en nuestra compañía y en nuestro equipo. Y eso es gracias al sistema que tiene la compañía. Que es un sistema sencillo, duplicable, divertido y sobre todo altamente predecible. Antes de esto, me encontraba atado totalmente en el mundo tradicional. Fui consultor de finanzas especializado los últimos 10 años. Anterior a eso, me dediqué al mundo de los negocios. Y antes de eso, fui un alto funcionario en un grupo financiero aquí en mi país, en México, en el cual me di practicando, pues bueno, que simplemente no encontraba el equilibrio. Cuando ganaba muchísimo en el banco, era una persona que no tenía tiempo para mi familia. Cuando me quedé en el mundo de los negocios, me di cuenta que tenía que tener mucho dinero, estar pagando sueldo, estar pagando renta, estar pagando todo el tiempo y al final, pues yo cobraron. Entonces, me dediqué a mucha energía. Me dediqué al momento de la consultoría y luego los clientes se hicieron los dedos hasta que escuché esto por mi lado. Así es que hoy que tengo libertad de trabajar desde mi casa, lo hago todo el tiempo via mi teléfono, via mi computadora y conociendo personas, aunque sea remotamente, Fernanda, ya la veo como parte de mi familia, de Susana, su papá, Fernando. Y eso me encarga que tú te conviertes en un brand leader o un distribuidor de nuestra compañía en ACM. Perfecto. Pues te platico que tú tendrás, como te mencionó, tu tienda en línea totalmente personalizada, hosteada, operada y actualizada por la compañía. Ahí operarás tu negocio a nivel global con un sistema de atención a clientes también global en esos 8 corporativos que tenemos con más de 1,500 empleados para atender a tus clientes, atendernos a nosotros y así esa parte despreocupante. Yo lo sufrí cuando fui empresario atendiendo clientes, atendiendo proveedores, atendiendo empleados. ¡Wow! Era un dolor de cabeza, pero aquí la compañía se encarga de todo y lo único que tenemos que hacer es adquisición de clientes y formación de equipo. ¿Qué más? Un robusto sistema de atención interno de seguimiento es un gran CRM en línea donde tienes el control de tus clientes, de tus servicios incluso, de cuánto vas a cobrar, grandes herramientas de marketing y capacitación que todo lo tienes en línea a lo largo de lo que tú lo quieras hacer, beneficiarte, apalancarte de nuestro plan de referidos para retener una cartera de clientes creciendo y ayudándolos con el servicio de Bx5 y Bx7 para Perú. El plan de compensación que vamos a entrar justamente es de cómo vas a ganar dinero con nosotros por hacer justamente eso, por estar recomendando y el gran programa de sus fundadores. Tenemos un plan de desarrollo personal con un plan de compensación. Tu licencia de distribuidor global de servicios esenciales en la región, dependiendo del país en que te encuentres, en Perú harás una inversión de 995 pesos y en Colombia de 995 pesos colombianos. Estas cantidades, más los impuestos, más el envío en cada país. Pues listo, ya tienes un negocio en línea y esto lo estarás pagando una sola vez. Este valor de tu licencia ya pidiendo clientes de ya. Tú puedes optar por pagar tu licencia con una tarjeta de crédito, o incluso un depósito en efectivo. Y ahora vamos a seguir adelante. ¿Cómo ganas? Esta es una parte bien importante. Pon mucha atención. Si logras entender el concepto, literalmente, hoy ya no duermes y estás arrancando con nosotros en la línea de dinero. El plan de compensación se divide prácticamente en cuatro formas de generar ingresos. Te voy a platicar tres de ellas en este momento. La primera, dice la compañía que te va a pagar un ingreso residual personal todos los meses y todos los años por hacer qué? Por adquirir una cartera de clientes. Entonces, tú eres la figura azul. Y por todos los clientes que tú refieras a nuestra compañía, fíjate bien, de cualquiera de los servicios, en cualquiera de los 27 países actuales o futuros, la compañía te estará arredituando a ti de un 3 al 15% del monto total de esa facturación. ¿Cómo vas a ganar el 15? Prácticamente teniendo entre 85 y 100 clientes, estarás ganando el 15%. ¿Cuándo? Todos los meses. Por haber dicho que. La segunda, que la compañía te da la oportunidad de la formación de equipos. Así es. Personas que como tú le encuentren sentido a estar ganando cada vez que las personas usan y pagan sus servicios esenciales. Pues ya está. Cuando ellos también adquieren su licencia y ellos adquieren clientes, ellos ganarán del 3 al 15% y tú estarás ganando un 4 dólares a través de sus clientes. Clientes que ni siquiera tú conoces ni verás en tu vida, ¿verdad? En 5 niveles te estarán pagando eso. Y la mejor noticia es que tú puedes tener la cantidad de socios distribuidores que quieras de nivel horizontal y vertical en cualquiera de los 27 países actuales y futuros. Y justamente la tercera, te pagan unos bonos por adquisición de clientes por medio justamente de tus nuevos socios distribuidores, prácticamente por enseñar, por ayudar a que adquieran sus servicios y adquieran clientes, tú estarás ganando en totalidad. Vamos a hacer una simulación. Recuerda que tú ganas de 3 al 15. Y vamos a poner que en este ejemplo tú adquiriste 40 clientes. Y te preguntan, ¿o una alarma? Seguramente sí. Pues listo, ya estarás ganando el 10% de esos 40 clientes. Y vamos a pensar en un solo servicio, que hagamos este ejemplo, que tus clientes, todos los 40 son de telefonía celular y consumen esas cantidades que están en pantalla. 20 mil pesos en Colombia, 40 soles en Perú o 200 pesos en México. Listo. Vamos a hacer la otra parte, que tú armes un equipo de dos personas y tú le enseñes a clientes y arman un equipo de dos. Así es que ellos adquieren sus 40 clientes, arman su equipo de dos, que adquieren 40 clientes, ellos arman su equipo de dos, que arman 40 clientes. Y si tú repites este mismo ejemplo cinco veces, tendrás 63 ciencias abiertas contando la tuya y 2,520 clientes de los cuales tú estarás cobrando. Sin embargo, tú solamente hiciste de manera directa 40 clientes. Así es. Si tú multiplicas esta cantidad de clientes por los 200 pesos o por los 2,020 mil pesos en Colombia o por los 40 soles en Perú, por esos porcentajes, en la región tú estás ganando donde está la banderita en la cantidad que tú estarás ganando mes tras mes, año tras año por estar haciendo un puñado de clientes y estar compartiendo a dos personas y haciendo exactamente lo mismo. ¿Cómo cambiaría tu vida teniendo esos ingresos mes tras dos? Trabajamos de manera particular con este ejemplo que estás viendo en pantalla. Todos vamos rapidísimo por llegar a 40 clientes. Pero en lugar de armar un equipo de dos, nosotros armamos equipos de tres. Un equipo de tres que hace un equipo de tres que hace un equipo de tres que hace un equipo de tres y todos rapidísimo estamos adquiriendo clientes para llegar mínimo a 40 clientes. Si eso pasaría en tu primer nivel, tendrías 123 clientes. Estos tres socios míos le comparten a otros tres que serían nueve que hacen 40 clientes. Y volvemos a repetir el mismo equipo. Fíjate nada más lo potente de solamente trabajar con tres personas en lugar de dos y que todos hagan exactamente lo mismo. Llegarías un total de 363 clientes abiertas incluyendo la tuya y un total de 14,520 clientes. Ojo, tú solamente hiciste 40 y cobras de 14,520 clientes multiplicado por el porcentaje que ya te había mencionado que te paga la compañía en lugar de más de 116,000 pesos en México, más de 11 millones en Colombia y más de 23,000 soles en Perú. ¿Cómo te vería si ya lo ganas, felicidades, qué padre, podrías duplicar o triplicar tus ingresos. Si no los ganas, increíble, aquí los puedes ganar. Lo que te quiero decir es que tú puedes ganar esto, más que esto, menos que esto o inclusive nada si no haces nada. Y la tercera manera es justamente por ayudar a tu equipo haciendo todo. Ayudando a que cada vez que se suma un nuevo distribuidor, tú le ayudes a que conectes y actives los cuatro servicios para que tengan ocho puntos o más. Pero prácticamente con cuatro clientes por ejemplo de 200 pesos. Dependiendo la posición que tú tengas de jerarquía y rango de la compañía que prácticamente son seis posiciones. Pues bueno, si tú ya estás en la posición como es el caso de Susana, pues por cada vez que tú le ayudas a un nuevo socio que se califique en sus primeros 30 días, listo, te estarás ganando 300 pesos por haber hecho muy bien un trabajo de ayudar y enseñar. Así es que si tú y en tu equipo le ayudan a 10 personas, estarás ganando esa cantidad por 10. Si eres un ETL, esas cantidades por 10 y si eres un TC o director regional, como en mi caso, esas cantidades por 10 o como nuestro vicepresidente Ramón que ves las cantidades que está abajo, 2,900, 410 mil o 410 dependiendo del país. Prácticamente desde la posición de TES en adelante, te recomendamos llegar lo más rápido posible que puedas decirle adiós a tu jefe, lo despides y dedicas 100% a tu negocio en plaza. Así es que con esto vas a crecer, vas a ganar bonos, vas a ganar más de residual, pero sobre todo también vas a poder concursar para los viajes de incentivo que tiene la compañía a los mejores lugares, el que sigue justamente se costa a mujeres y tan arro. Y todo esto que te acabas de ver es posible gracias al gran sistema de formación que tiene la compañía, un sistema increíble, contestado con todo un sistema comprobado de éxito, con entrenamientos en línea como estamos en este momento, presentaciones en línea, eventos locales, nacionales e internacionales, físicos y en línea. Actualmente los estamos haciendo en línea por lo que ya es. Por hoy estamos creciendo nuestro negocio de una manera increíble desde la comunidad de casa, sin salir, siendo mamá presente, esposa presente, esposo presente, papá presente o abuelo presente como es mi caso. Aparte, somos el único equipo que tenemos conocimiento increíble, talleres de marketing digital, temas de desarrollo personal, temas de finanzas personales y mucho, mucho más. Te quiero decir que tú tendrás tu propio negocio en el cual nunca estarás solo y desde ya te estamos invitando a nuestro entrenamiento. No este sábado al que sigue por las fiestas que estamos pasando en este fin de semana, ese cruce a la semana de Santa. Bueno, pues no tendremos entrenamiento de semana, pero no tal. De este sábado al siguiente, incluso los horarios ya van a estar empatados para México y Colombia va a ser a la misma hora, ok, para que tengan todos, todos bien considerado esto, pero va a ser en esta misma sala que estás viendo en pantalla, es una que, para que tú conozcas todo el sistema de éxito totalmente comprobado por la compañía. Así es que hemos terminado y la pregunta sería te ves dándole de comer a un niño incluso teniendo línea gratis, bienvenido, hazte un cliente. Pero si tú te ves siendo un gran líder con todos los otros beneficios adicionales, pues listo, vamos a registrarte en este momento, activamos tu tienda en línea, tú mismo lo haces, te toma de 10 a 15 minutos, te va guiando la persona que te invitó para que tú lo hagas y tú decís ya cómo pagas tu licencia. Incluso te doy una noticia, si pagas hoy, te registras hoy, puedes pagar en 10 días, pero hoy mismo arrancas tu negocio y vas a poder participar en unos bonos increíbles que te voy a platicar a continuación. Y justamente esos bonos son estos. Si tú arrancas el día de hoy, 31 de marzo, te vemos celebrando que tú has ganado más de 95 millones de pesos en Colombia, más de 632 mil pesos en México y más de 96 mil soles en Perú. Así es que ponte inmediatamente en contacto con la persona que te invitó porque aquí puedes estar ganando desde el día 1. Tenemos bonos por adquisición de clientes increíbles por cada 5 clientes que hagas promedio en México de 200 pesos, te ganas 2 mil pesos. En Colombia haces eso mismo, 10 puntos que son más o menos igual 5 clientes en Perú, 200 soles por estar haciendo esto, lo puedes repetir las veces que seas. Estamos al frente del proyecto, sabemos cómo hacerlo. Tenemos el equipo de liderazgo más grande de la compañía con la mayor cantidad de vicepresidentes tanto regionales como superiores. Vienen más países y vienen más servicios. Quédate con esta foto. Ya abrimos México sin ti, ya abrimos Colombia sin ti, ya abrimos Perú sin ti. La invitación es que hoy lo abramos. Terminamos de abrir estos países y que tú te quedes con un gran porcentaje de toda la expansión que tenemos para el mercado térmico. Esta es visión y la gente de éxito aprende a ver en el futuro trabajando en el hoy. Así es que espero que tú alcances a ver la fotografía que tenemos enfrente de pantalla. Muchísimas gracias por haberte conectado con nosotros a esta presentación de negocios. Tenemos una costumbre aquí. Désele que te haya tomado en cuenta. Piensa que tú eres importante y que puedes hacer esto. La segunda de todas las preguntas, pero ¿sabes qué? La tercera toma decisiones. Al éxito le gusta, a la velocidad es que elige ganar, elige ayudar, elige ser el primer campeón en tu familia. Invito a todos que se prendan sus cámaras, aquellos que estén, como dice mi querido vicepresidente, que estén visibles, ¿verdad? No vayan a estar en paños menores como dice él. Bueno, pues vamos a prender nuestras cámaras, vamos a tomarnos una foto. Aquí está mi fondo que dice visión y dice éxito. Espero tú tengas esta visión y estés trabajando con nosotros. Déjeme, saco rapidísimo mi otro celular. ¿Dónde están? Y listo. Aquí dejamos evidencia y aquí estamos sacando nuestros sims. Y vamos a tomarnos una foto y así estamos. A la una, a las dos y a las tres. Perfecto. Recuerden que Flash eres tú y somos todos. Que tengan una excelente noche. Dios les bendiga y nos vemos mañana a las ocho de la noche en esta misma sala. Nosotros no paramos. Nuestros sueños son muy grandes. Espero que tus sueños también sean muy grandes. Cúmplelos con nosotros y si no, por favor, ve y cumple tus sueños donde sea, pero cúmplelos. Dios les bendiga que tengan excelente noche. Gracias. Gracias. Gracias.